Durante dos días se llevará a cabo la Feria de Logística en Nicaragua, desarrollada por Keiser University, en la que participan diversas empresas de este ramo donde pusieron los servicios que pueden ofrecer a los emprendedores. Las empresas que dan este servicio se generan y se forman aliados estratégicos para los pequeños comerciantes, para las MIPINI, para la gran industria. Nosotros como Despeño Nicaragua también ofrecemos la línea de cajas, que son uno de los eslabones dentro de la logística. Para que cada emprendedor o cada empresa tenga cómo llevar sus envíos, sus paquetes hacia el destino final, que en este caso son los compradores. El ramo de la logística es súper amplio, es súper importante, tanto para exportaciones, importaciones y en todo el ámbito nacional, ya que sin logística no podemos sobrevivir en este mundo, ya que necesitamos de todo un poco, y en esto va incluido nuestra importancia de logística. En esta feria habrán conferencias magistrales donde uno de los temas a abordar será la participación de la mujer en el mundo de la logística. Esta es una edición muy importante para nosotros, ya que tenemos expositores a nivel internacional, algo que no lo tuvimos el año pasado, como personas de Perú, de España, de México, y que van a hablar de la logística a nivel internacional, así como también tenemos especialistas a nivel nacional. Entonces es muy amplio y completo. Este evento se lleva a cabo en el Centro de Convenciones Crown Plaza, y el ingreso a la feria es gratis, pero si desea participar en las conferencias, deberá pagar $35 dólares por persona. Tania Sirias, TV Noticias.